Hay doce perros sin dueño y una tropilla entablada que está esperando callada como sumida en un sueño fue como brasa de un leño que el puestero se apagó la muerte vino y sopló y al apagarle su vela hasta el chajá sentinela de la pampa se cayó la muerte estaba escondida en ese arroyo crecido como esperando un descuido para robarle la vida preparó para la partida unos naipe que marcó más y borrosa cortó y perdió en la correntada fue la muerte desgraciada esta vuelta se jarteó fue el arroyo el galloso allá en la estancia la luisa por la lluvia se divisa que hay un caudal peligroso que ya por cruzarlo el mozo en una yegua tostada prendido a la cola nada aunque ahí ganó en el reto perdió el recado completo que se fue en la correntada un rocillo mala cara montaba en esta ocasión junto a su padre un piol mirando hasta que cruzara quien sabe que lo asustara que el caballo cabeció en la cara le pegó y ya sin conocimiento sin un rezo ni un lamento a la muerte se entregó en las tierras la ballera un viernes 5 de octubre el cielo de gris se cubre por el llero que se fuera su madre que siempre espera regresar ya no lo vio su padre cuando lo halló su cuerpo inente le trujo ese era hijo del brujo que pa' siempre se marchó con ocho años vino el reto de su primer gileteada con la faja bien atada montó el mevuelco de honesto un petizo de respeto donde vino a debutar después aprendió a domar a nubo en las mensualeadas y algunas trampas colgadas dice que supo nutrear hoy el bronce de la historia está su nombre poniendo toda su vida escribiendo pa' recordar su memoria tuvo su tiempo de gloria fue jinete de valor su garra de montador la puso en cada trofeo y el parado de montevideo lo vio en la vuelta de honor y Uruguay pasó a Brasil montando en los festivales se ilusió entre los vaguales siempre humilde, muy gentil por su estampa varonil siempre rodeado lo vi de moza que por ahí pa' tratarlo se acercaban y cuantas que suspiraban como diciendo pa' mí montó por Jesús María donde su padre floreaba y Córdoba valoraba su coraje y su vaquía entre río lo aplaudía cuando en diamante subió junín de los andes su virtud es campo afuera y él siempre por donde fuera algún premio se ganó se presentó en Ushuaía como jinete invitado y en ese terreno helado su calor le dejaría por Bariloche andaría la nieve lo acarició en que pago no montó espoileando a pata junta y el país de punta a punta jineteando recorrió cuando el galloso venía con ese pingo el paisano mismo que Manuel Belgrano por su estampa aparecía cuando el rocillo salía solo a la orilla llegó el padre le preguntó por el hijo que se ahogara abrió la boca el mala cara pero nada contestó por aquellos cañadones cuna de leyenda vieja se escuchan gritos y quejas o son vientos y marrones y en esas inmediaciones donde Máximo se ahogó nadar un pingo se oyó cruzó resollando fuerte era el potro de la muerte el último que montó sobre el yo y que el dinero se lo alina se escuchan gritos y quejas las llámicas o son vientos y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas